La palabra Hanukkah se puede desglosar como Jinuj Hashem, la educación de Hashem, la educación de la Torah. La educación que proviene de Hashem, es decir, la Torah que pudo vencer a la filosofía y la enseñanza de la vida griega gobernante de entonces y hasta hoy día. Los griegos decían, mente sana en cuerpo sano. Primero el deporte, peluquería, estética y la apariencia externa. Después tus ideas que se forman a través del estudio para mantenerse exitoso, solamente en este mundo. Ese estudio no trasciende para el mundo venidero. El judaísmo al contrario asegura, cuerpo sano en mente sana, en el shama sano, en alma sana. O sea, primero hay que alimentar la luz interna de la cual proviene el bien externo. Yosef Atsadik se mantuvo en Egipto al ser vendido por sus hermanos a sus 17 años de edad y no se corrompió. Gracias a esa luz interna que adquirió de su casa paterna. ¿Cuántos judíos de hoy en día estamos identificados con este Yosef? ¿Cuántos podemos decir que somos Maccabeos? ¿De dónde viene la palabra Maccabeo? Ya te lo ves. Ya va, ya va, ya va. Quiere decir así. Maccabeo quiere decir Entre todas las deidades Hashem. Entonces el cuerpo es lo circundante, ¿verdad? El envoltorio es el cuerpo. Quiere decir Mem Yot. Mem Yot es, vale, 50 al unirse. Que son la parte de la inteligencia, la parte de 50 niveles de pureza y 50 niveles de comprensión debila. Y en dentro tenemos Havbet. Havbet son, vale, 22. Que son los 22 letras de la Torah a la Torah. Si por dentro, si por dentro, que fuera nuestro cuerpo es puro, como el Brik Milá, y cuidamos el Brik Milá. Y cuidamos lo que comemos, cuidamos lo que somos. También hay que hacer un poquito de deporte, todo eso. Pero no, por no rebuscar la parte esbelta de por sí. Y por dentro tenemos Havbet, la sabiduría de la Torah, de nuestra alma. Entonces estamos listos. ¿Por qué 50 que vale esto? Más 22. ¿Cuánto verás, señores? 72. ¿Qué son los 72 nombres de bondad de Hashem? Ahí se los dejo. Porque ustedes también saben qué más viene por allá. Baruch Hashem Leholam. Amén, ve, amén. 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 Gracias por ver el video.